¡Qué olas! ¿Qué trampa, hijos de mi primer romance? Yo soy Lalo Eliza Raras y esto es Modafoker. Dita, pues ya tenía muchísimo que no sacábamos este programa, ¿no? Del Modafoker que tanto me pedían, mi gente. Y hoy, una vez más, estamos acá sacando unas prendas, sacando un outfit bien perrón y en esta ocasión vamos a hacer un atuendo completo, banda, de pieza a cabeza con ropa interior y todo el pedo comprado únicamente en un supermercado, banda. Vamos a ir echarnos un rol a los supermercados a ver cuál es el que tiene la ropa más chingona y pues ahí es donde lo vamos a armar, nos vamos a agarrear y vamos a elegir un outfit bien perrón, banda. Y pues para tener otras opciones, ¿no? Porque desgraciadamente al parecer vamos a volver a semáforo rojo, banda. Igual hicieron las plazas y tianguis, ese pedo. Y pues lo único que siempre se mantiene abierto son los supermercados, ¿no, mi gente? Y pues se vienen las fechas de estrenar, ¿no, banda? Se viene Navidad, se viene Año Nuevo y para las emergencias no está de más, pues irte a agarrar a un supermercado, ¿no? Aprovechando que siempre están abiertos para estrenar en estas fiestas, ¿no? Pues cámara bandita, ya está este pedo y acompáñenme a completar ese outfit en supermercado, banda. Ya saben que va a ser como siempre se hace en este canal, con su certificado de humildad, mi gente. Cámara bandita, acompáñenme a agarrearnos, ¿no? ¿Cómo está rojita, mis santos? ¿Cuál es más chida esta o esta? Son dos opciones que tengo hasta ahorita. Las dos están chidas, güey. Las vieron ahorita que se decida al final, ¿no? Guay, ahí está. Estas están chiditas, ¿eh? Creo que están más chidas que las que saca a ver que hay esas mamadas, güey. Voy a ver si encontramos una perrona por aquí. Ámale. ¡Oh, es esta perra, güey! Mira. La más grande. Mira. Se ve chida. Se ve chida, ¿no? Este puede quedar con un shortcito acá. Vamos a ver ahorita, vemos por qué nos decidimos al final, pero es una opción chingada, ¿no? Sí, se ve chida. Este paquetecito que está chido, banda. Está a 80 pesitos. Trae tres, pero ya trae los tres colores de la Wilson, ¿no? Los tres para combinar nuestro outfit. Esto yo creo que seguro que lo llevemos ya. Creo que falta calzoncito y si encontramos tenis o una chancla, un gorro o algo, ¿no? Para completar, hacer outfit completo, papi. Pues vamos a seguirle, mis santos, a ver si encontramos todo el pego. El Wilson está al mismo precio que esos, Mel, ¿eh? Pero no tan tanto, güey, ¿verdad? 59, güey. Esa es como la misma cariaca de Calvin Klein, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este box se nos estrena en año nuevo. Rojo, pa'l amor, papi, mira. Es un lujito que nos vemos de vez en cuando, padrino. Creo que nos rayamos, ¿eh? Nos rayamos, mis santos. Creo que es venta de liquidación, no me hagas mucho caso. Y estos de 2.98 están a 90 baros. Rayado, ¿no? Hasta para hacer negocio, ¿no, mis santos? Sí. Siento que estos se pueden customizar, mira toda la madre, güey. ¿Cómo ves? Este va a ser el chido. Con este los tuneamos, ¿no, santos? Acá hay unos pinches grafos en los tenis, ¿no? A ver qué sale, pero se va a customizar el tenis. Este es un lienzote, papi. Para hacer cualquier cosa, güey, con ellos. Así que primero apagamos, ¿no? Y después nos probamos este atuendo comprado en el supermercado, bandita. En todos lados se puede desgarrear, banda. No hay pretexto. Mi gente, ya venimos bien rayados, papi. Mira, padrino. No, hombre, rayada la cebra, ¿eh? Pues aquí tenemos la bolsita, banda, donde compramos todo nuestro atuendo. Y pues vamos a hacer el unbolsing, ¿no? Para que sepan qué fue lo que armamos, cuáles son las prenditas que vamos a usar. Y empezamos con este par de tenis, banda. Unos tenisitos, mi gente. Aquí como tipo converse, ¿no, güey? Son como unos conversitos totalmente blancos que se me hicieron muy chidos para customizar ahorita. Siento que es un lienzo, banda. Aquí todo el zapatito bien blanco. Es un lienzote para poder hacer nuestras cosas y experimentarle. Y esto siento que los vamos a customizar chingón. Y para customizarlos, también compré en el mismísimo supermercado, en el mismo donde compramos los tenis y toda la ropa. Esta pinturita, gente, pintura negra que va a ser con la que vamos a customizar los tenis. Y también vamos a necesitar un poco de masking y un marcador rojo permanente, banda. La siguiente prenda, bandita. Compré estos tres calcetincitos, los clásicos Wilson, ¿no? Que te venden ahí en el Walmart. Son tres parecitos, blanco, gris y negro. Y alguno de estos tres nos va a servir y se va a ver chingón con el atuendo que compramos, banda. Estos costaron 70 varitos, 70 varitos los tres. Se me hizo buen precio porque estos sí son guerreros, güey. Los Wilson sí te duran dos, tres añitos, ¿no? Y ahí están, papi, las clásicas calcetitas Wilson. La siguiente prenda de Stunboltsing, banda, es el shortcito, gente. Este está cómodo de amadres, miren. El clásico Freud of the Lom. Puras marcas de supermercado, banda. Ya están viendo, ¿no? Aquí está, banda, vean. Se ve bien cómodo de amadres. Es un color chingón que se puede combinar con cualquier playera, cualquier calcetita, chamarra. Y este nos costó 185 varos. No me acuerdo exactamente, pero creo que son 185 varos. Si no, aquí les va a aparecer la cantidad que fue exacta. Y aquí está nuestra prenda inferior, ¿no, banda? Aquí está el shortcito. Continuamos con Stunboltsing, banda. Ahora, ¿qué nos encontramos? Uf, papi. Este calzoncito bien perrón, banda. Miren, este Wilson. La neta, este se ve bien fino. Había otras opciones más baratas que estaban a 29 varos. Pero este me costó 59, banda. 59 pechereques. Pero vean, güey, qué pinche calidad, güey. Ahorita se los voy a grabar más de cerca, banda, para que lo vean chingón. Pero es una chulada de boxer. Y se ve que está cómodo de amadres. Y aparte, pues es rojo para el amor, ¿no? Para estrenar a fin de año. Aquí tenemos este calzón de bajo costo, banda. La siguiente prendita que compramos. Uf, estas gafitas, banda. Estas gafas que también se ven perronas, se ven resistentes. Y nos la dieron a 65 pesitos. 65 pesitos las gafas. Están chidas. Y pues siento que van a quedar bien con este atuendo, banda. Ya casi vamos a acabar nuestro unboxing, bandita. Ya faltan las dos prenditas de arriba. Iniciamos con esta. Aquí está, apareció primero la sudaderona. Vámonos. Esta, la clásica, Fruit of the Lom, también. Una marca de supermercado, banda. Esta está bien calientita, porque se lo atuendo es la idea de usarlo en estas fechas de diciembre. Y ya saben que la noche ya hace el frío, ¿no? Al principio se va a poder usar como accesorio y después ya nos lo ponemos para cubrirnos, banda. Y esta sudaderita también está perrona y está humilde. A precio humilde nos costó a 138 baros. ¿Están estas, da? 138, 139 baros. Igual aquí les voy a aparecer el precio. El precio exacto. Pero no está a más de 150 esta sudaderona. No mames, bien perra, banda. Y esta es una de las prendas que vamos a usar arriba y les enseño la última pieza de este outfit. Aquí está nuestra última prendita, mi gente. Y es esta playerona que conseguimos en el Walmart, banda. Miren, nada más de Coca-Cola, güey. Miren, esta playerita se ve bien perra, ¿eh? Se ve chingona. Me gustó la tela, el estampado de Coca-Cola sencillito. Se ve perrón. Y siento que va a combinar bien con nuestro outfit, ¿no? Aquí ya tenemos todo, banda. Y esta es la última prenda que compramos en supermercado. Hemos terminado de stumbolzing. Y pues el siguiente paso, banda, ya es probarnos la ropa y tomarnos las fotitos. Para que vean cómo se ve puesto toda esta chulada, ¿no? Toda esta crema de garritas. Mi gente, como ven, aquí tengo todas las prendas que vamos a utilizar. Toda esa escala de grises, ¿no? Como pueden ver. Solo el calzoncito, pues este no se va a ver, ¿no? Este es rojo para el amor, pero es interior, banda. Y todo lo demás va a ser como colores grises, negro, blanco. Y siento que se puede ver perrón. Pero antes de ponérnoslo y tomarnos las fotos, vamos a customizar los tenis, ¿no, banda? Y pues déjenme, les digo cómo va a estar el pedo de la customización de estas chuladas que conseguimos. Nada más y nada menos que a 100 varitos, ¿no? 90 varos, ¿verdad? 90 varos. 90 varos conseguimos este par de tenis, banda. No mames, nos rayamos. O sea, acompáñenme a rifarnos la customización, bandita. Para la customización, banda, como les había dicho, lo único que vamos a necesitar es nuestro aerosol negro, nuestro marcador de aceite rojo y nuestro masking. Y también un poco de periódico viejo que tengan para, pues, tapar la zona y poder darle aquí el grafitazo, ¿no? A los papos. Y ahorita les voy a ir explicando poco a poco cómo va a ser la customización. Y ya vamos a darle, bandita. Ya está todo listo para poner bien chulos este par de tenis. Tenis va a ser una colaboración más de este programa, mis santos. Una colaboración más de Modafoker. La colaboración más esperada del año, banda. Walmart con Modafoker. Ahorita la van a ver, mi gente. Vamos a empezar la customización, banda. Lo primero que vamos a hacer es tapar la zona con periódico, pues, para no manchar con nuestro aerosol, ¿no, mi gente? Ya está lista nuestra zona para trabajar, banda. El siguiente paso es ya empezar la customización de los tenis. Le vamos a quitar las agujetitas y le vamos a poner masking aquí en la suela, banda. Todo el contorno de la suela. Y en esta partecita de aquí, en la parte de plástico de enfrente. Y pues, vamos a darle, mi gente. Este guay antes la pongo, lo voy a poner, eh. Que va de chida. ¡Gracias! ¡Gracias! Banda, ya los tapamos. Ya tapamos la suela de nuestros tenis y la parte delantera. Ahora hay que hacer el diseño de nuestro zapatito, ¿no? Va a ser igual con el mismo masking, banda. Ahí ustedes pueden hacer el diseño que les guste, el que más les lata. Yo le voy a poner aquí los detalles igual con masking y le voy a poner las iniciales de modafoker, ¿no? Siento que se puede ver, perro. Y pues, vamos a darle, bandita, a terminar de encintarlos ya para pasar a la pintadita, banda. ¡Gracias! Bandita, este pedo ya quedó. Ahora el siguiente paso ya es pasar a pintarlos, banda. La vamos a darle con nuestro aerosol. Le vamos a pasar aquí por todo el cacle, ¿no? Pero ahí es muy a su gusto si le quieren remarcar mucho o si como Jonas quieren darle ahí unos salpicones, ¿no? Al zapato para ver qué tal se ve. Cámara, banda, acompáñenme a darle vida a estos tenis. Bandita, nuestros tenis han sido customizados, mi gente. Aquí está este pedo, vean nada más. Ya están bien secos. Ahora hay que quitarle la cinta para ver cómo quedó nuestro diseño. Y el detalle final va a ponerle, va a ser ponerle unos vivos, ¿no? Unos detalles en color rojo para que resalten más, perdón. Ahorita van a ver cómo queda este pedo. Vamos a darle, banda. Ahorita van a ver cómo queda este pedo. Ahorita van a ver cómo queda este pedo. Ahorita van a ver cómo queda este pedo. Bandita, pues ya tenemos todo listo Ya customizamos aquí nuestros tenis, banda Ahora llegó el momento de ponernos todo el atuendo Y tomarnos las fotos para que vean Como este outfit comprado en supermercado Se ve bien perrón, mi gente Vamos a darle, bandita, y ponernos esas garras Y estrenar, ¿no? Como Dios manda No estrenan porque no quieren, banda, ¿eh? Ya vieron Y 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 ya vieron